Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo activar Modo a una mano en Xamid of S Ultra. Por lo primero accedemos a aplicación Ajustes, después de eso bajamos la lista y abrimos pestaña Ajustes Adicionales. Aquí bajamos y abrimos opción Modo a una mano y solamente de esta manera activamos nuestro Modo. Muchas gracias por ver este video. Dejadme un gusto en comentarios. Hasta la próxima.